¡Mierda! Que el estado del bienestar Se tiene que acabar Y que tenemos que sustituir El estado del bienestar Por una sociedad participativa Pero esto de Tener una sanidad pública Una educación pública Unas garantías Esto es una cosa súper pasada de moda Y hay que acabar con ello Y esto nos lo ha dicho Un rey Repito Un rey Nos dice Que el estado del bienestar Es una cosa ya muy pasada de moda Un rey Y dice que tenemos que hacer Medidas de austeridad Y recortes Un tío Aquí Por favor No sé si se aprecia Este pequeñito que veis aquí Debajo de un trono Debajo de otro trono Con oros y oropeles Este tío hablando a estos tíos de aquí Nos dice a nosotros Que el estado del bienestar Es una cosa del pasado Y que ahora hay que apostar por una sociedad participativa Bueno, yo solo os digo una cosa, amigos Esto ya no es de España Esto es una cosa a nivel mundial Van a por todo Van a por todo Y además están aprovechando la crisis Que no tiene nada que ver Para intentar implantar este puto modelo En el que cuatro putos gatos se lo quedan Todo Y a los demás nos dan por el saco Así que yo Al rey de Holanda Desde el respeto Le digo Eh... Cómele los Países Bajos Guillermo Ya los dejo con mis neutrinos Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video